¡Qué hi's amigos! ¿Cómo están? Como siempre, un gustazo saludarles. Bienvenidos a otra nueva aventura culinaria. En esta ocasión estaré visitando para cenar en compañía de una persona más, otro exitoso y magistral restaurante de Grupo Rosa Negra, el cual a casi dos años desde su apertura a finales del 2020, sigue siendo un hotspot y definitivamente de los mejores restaurantes de la Ciudad de México. Hablamos de Tabú Polanco. ¡Bon apetit pues! Tabú Polanco se ubica en Presidente Mazarik 294. Cuenta con un bello y armonioso diseño a cargo de Jorge Borja, arquitecto galardonado con el Prix Versailles. La arquitectura incorpora muros de piedra caliza blanca, un acabado característico en Grecia, así como la imponente fachada recubierta con una celosía de cobre desgastada, según el diseño típico en Turquía. Este hermoso lugar ha sido concebido para cultivar el placer de los sentidos, a través de colores, aromas y sabores, complementados con una encantadora rusticidad, discreta elegancia e iluminación destinadas a concebir experiencias multisensoriales, que te permiten disfrutar de un cálido y acogedor espacio, abundante en grandes lámparas colgantes de yute que promueven la estética cálida y rústica, a la vez tenue, creando un ambiente íntimo y sumamente sensual. Su atmósfera boho chic está padrísima. Tabú es el lugar ideal para celebrar la vida, los grandes momentos y la simplicidad de la vida, pero con mucho estilo. Cualquier motivo es suficiente para regalarte una experiencia única en Tabú Restaurant. Sus happenings en vivo son otra onda. Chequen esto nada más. SON careful. Música 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 ¡Gracias! ¿Qué les pareció? ¡Súper cool, ¿verdad? Sí, la neta sí está de lujo. Tabú rinde tributo a la cocina mediterránea con un toque internacional, ofreciendo una gran cantidad de platillos con ingredientes de gran calidad importados de distintos países, creando combinaciones sin precedentes que conquistarán tus sentidos. En pocas palabras, adopta la cocina mediterránea como un estilo de vida. Los ingredientes frescos y originales son preparados de una forma extraordinaria, centrando la atención en su pureza, autenticidad y la reinterpretación de las recetas más icónicas de la cocina mediterránea. Su riqueza deviene en platos exquisitos, cocinados con técnicas ancestrales de las cocinas italiana, francesa, griega, española y muchas otras influencias. Con muchísimo gusto. Bueno, tabú inicialmente significa misticismo. Somos un restaurante de cocina mediterránea y todos los platillos, bebidas, mixología, pues los hacemos con estos cuatro elementos, para hacer que los clientes vivan una experiencia diferente. Son nuestros orígenes desde la cocina griega, libanesa, turca, toda la cocina magrebí del norte de África, cocina italiana, francesa, española. Estamos hablando de cocina del mar en un 80%. Tratamos de que sea un recorrido por todos estos países con todos los ingredientes y bueno, con todo esto logramos hacer un restaurante único de cocina mediterránea. Muchísimas gracias a ustedes, bonita noche y aquí tienen su casa. Gracias. Nos esperamos. Gracias. La mixología en tabú polanco es temporal y equilibrada. Se inspira en los cuatro elementos básicos, agua, tierra, fuego y aire, para ofrecer coctelería de autor elaborada con ingredientes naturales e infusiones artesanales. Los links que ordenamos estuvieron la verdad muy buenos, ampliamente recomendables. Pues bien, comencemos con nuestra agradable cena. De entrada, nos sirvieron un rico set de mesa, que consiste en pan pita artesanal, elaborado en casa, acompañado de tomates deshidratados al pesto, pimientos piquillos rellenos de queso de cabra con queso feta, un mix de aceitunas calamata y un dip de cebolla delicioso, para untarlo en el pan pita. Adicionalmente, nos sirvieron un fresco gazpacho a base de pepino, arriba un toque de páprica, aceite de oliva y albahaca. Me pareció una extraordinaria mezcla de sabores para abrir el apetito. Tartara de filete USDA Prime. Este increíble platillo no lo había probado anteriormente. Se los mega recomiendo. Francamente está delicioso. La tarta consiste en una base de cebolla morada finamente picada, en la parte de arriba anchoas, arúgula y un toque de aceite de oliva. Se sirve acompañada de mostaza antigua, salsa de tomate y un sabroso pan campesino. Lo peculiar de este platillo es que te lo preparan en la mesa. Me gustó ver su elaboración paso a paso, con calma y paciencia, hasta llegar a la perfecta combinación, agregándole la cantidad precisa de mostaza Dijon y de salsa de tomate, la cual está elaborada con salsa sriracha, tomate, pimienta y un toque de ajo. Al final quedó de maravilla, muy muy rica. Pruébenla nada más, si no les gusta, yo invito. Seguimos con una buenérrima crema de espárragos. Miren nada más que belleza. En el plato llevo un poco de queso de cabra con espárragos salteados. Se sirve la humeante y riquísima crema con un toque de pimiento verde y espinacas. Esta es sin duda una de mis favoritas. Me encanta su consistencia cremosona, calientita, de buen sabor. Uff, una chulada. Continuamos con un sabroso carpaccio de pescado. En una presentación verdaderamente hermosa, con láminas de pescado blanco sazonadas con limoneta, que es una vinagreta elaborada con limón siciliano. Arriba finas rodajas de cebolla morada, tomate cherry, pepino curry y chile serrano. Terminado con aceite de oliva, sal, pimienta y arúgula. La sal que utilizan es volcánica, porque ayuda a resaltar el sabor del pescado. Una verdadera delicia. Es el turno de la tradicional y suculenta ensalada griega, con un mix de jitomates, aceitunas, vinagreta con menta y un toque de saátar, que es una mezcla de especias árabes, muy popular en recetas de las cocinas de Siria, Jordania, Líbano, Israel, Palestina y en menor medida Turquía. Arriba queso feta con páprica, cebolla morada, albahaca verde y morada. Terminada con aceite de oliva, sal y pimienta. Un platillo ligero, fresco y de muy buen sabor. Agárrense amigos, porque llegó la especialidad de la casa. Nada más y nada menos que el pescado a la sal. ¡Ah, jale papá! Un pescado brancino entero, horneado con una costra de sal de mar, clara de huevo, ralladura de limón y eneldo. Esta presentación extraordinaria se complementa al flamear el pescado frente a tus ojos. Todo un espectáculo su preparación. Muy padre de verdad. Una vez terminado el toque final de las llamas, comienzan a quitarle la costra de la sal y la piel, para extraer un filete limpio que se sirva acompañado de una mezcla de vegetales europeos como tomates rostizados, bulbo de hinojo, ejotes, berenjenas y limón siciliano al grill. Terminando con aceite de oliva, alcaparras, sal, pimienta, cebollín y perejil picado. Me sorprendió la habilidad y destreza del capitán para flamear, limpiar, pelar, aderezar y presentar tan majestuosamente el platillo. Francamente una joya, buenérrimo, de chuparse los dedos y naturalmente una chulada. Por recomendación del chef, quien amablemente nos sugirió un platillo para acompañar nuestro deliciosísimo pescado, ordenamos un suculento rigatoni a la vodka, una rica pasta con salsa pomodoro picosita, vodka, crema, queso grana y albahaca. Me gustó bastante y sí, me pareció la decisión acertada. Para culminar con broche de oro nuestra encantadora velada, comenzamos con los postres. Primero, un chocolate cake black and white, que realmente son dos bizcochos. El primero elaborado con chocolate francés Valrhona, con mousse del mismo sabor y bañado con una salsa de chocolate, topping de frutos rojos y azúcar glass. Por el otro lado, un bizcocho de vainilla con mousse de chocolate blanco, bañado con una salsa inglesa que lleva crema, yema de huevo y azúcar, como topping frutos rojos. Ambos se subieron de miedo. A continuación tenemos un apetitoso cheesecake italiano, de queso ricotta con mascarpone, bañado con miel griega. En la parte de arriba lleva higo, nuez caramelizada, brotes de chícharo y se decora con paneles de abeja. Literalmente no tiene comparación alguna esta belleza de postre, increíblemente delicioso. La atención recibida estuvo de maravilla. Todos y cada uno de los miembros del staff nos hicieron sentir como en casa, y se encargaron de hacernos vivir una experiencia padrísima. Con la música y el ambiente festivo a todo lo que da, felicidades a todos por su profesionalismo y buenas vibras. Los invitamos a que nos visiten, vean nuestra gastronomía mediterránea, una cocina simple pero elegante, productos de primera calidad, productos exclusivos, tales como King Alaska King Crab, langostas mediterráneas. Visítenos para llevarse una experiencia llena de sabor y diversión en nuestro restaurante. Muchas gracias. Eso es todo amigos, muchas gracias por haberme acompañado en esta fascinante experiencia culinaria. Si te gustó mi video te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que se te notifique cada vez que subo un nuevo video. No dudes en hacerme saber si hay algún restaurante en particular sobre el cual te gustaría que hicieras una reseña. Tus comentarios son siempre bienvenidos. Hasta la próxima.